Muy bien, aquí tenemos un iPhone 11, vamos a hablar rapidito acerca de reiniciar tu iPhone, dado caso de que algo no funciona bien, que se congela o se pone lento, o tu internet batallas con tu internet de compañía de celular, puede ser el problema del iPhone, puede ser el problema de cobertura, entonces eso separado, tendrías que verificar tu tarjeta SIM que funcione bien, tendrías que verificar la cobertura de tu servicio de la compañía telefónica, si estás usando Claro, Telcel, Movistar, AT&T, T-Mobile, Verizon, cualquier otra compañía de celular que estás usando con tu iPhone 11, tendrías que verificar si es que el internet está lento, pero bueno, vamos a tratar ahorita con el iPhone el dispositivo para reiniciarlo, y esto de reiniciarlo no es que vas a borrar datos personales en tu iPhone, no vas a perder nada, no es una restauración de fábrica, solamente vamos a reiniciar el sistema del iPhone, que se va a apagar y se va a prender solo, sin que usemos los botones de dormir y volumen, eso es nada más para apagarlo y prenderlo, pero ese es un reiniciar el sistema, entonces vamos a abrir este icono y después te voy a enseñar paso a paso donde ir para que puedas activar esta función tan importante. Entonces en este icono, en esta aplicación, acceso directo, vamos a ir a dispositivo, tocamos más y tocamos reiniciar, y aquí tocamos quieres reiniciar tu iPhone, es lo que queremos, entonces tocamos reiniciar, y aquí va a tomar unos cuantos segundos, el iPhone se va a apagar, aparece el icono de Apple, y en unos cuantos segundos va a aparecer nuevamente, ok, entonces, este, nomás mantente, pues con paciencia, quizás se llegue a demorar unos cuantos minutos, entonces, si algo pasa, nomás conecta el cargador del iPhone y te lleve a la pantalla, ok, entonces aquí ya se reinició nuestro iPhone, hacemos dos toques en la pantalla y, este, espero que el problema se resuelva, entonces vamos a ir rapidito a configuración para mostrarte a donde ir para activar esta función o usarlo y después también apagarlo luego, entonces vamos a ir a configuración y vamos a navegar y buscamos accesibilidad, entonces tocamos aquí accesibilidad y luego en la parte superior dice aquí, donde dice tocar, abrimos tocar y este, está ahí Assistive Touch, entonces tocamos aquí Assistive Touch y lo activamos, ok, ese es un botón flotante que puedes esconderlo, bueno, no esconderlo, pero moverlo en un lugar donde no te estorbe y cuando lo tocas es el menú que tú encuentras, entonces tocas aquí el dispositivo y, bueno, toma tu tiempo y fíjate que desde aquí te puedes dar muchas funciones sin que uses tus botones de al iPhone, en lo caso que alguno de ellos deje de funcionar, este, tienes un reemplazo aquí en tu sistema, entonces tocamos dispositivo, este, vamos a ir donde dice más, y bueno, aquí puedes subir y bajar volumen y tocas aquí donde dice reiniciar, ok, entonces aquí tocas reiniciar para apagar y prender el iPhone para refrescar el sistema, entonces toma tu tiempo, desde aquí puedes hacer captura de pantalla, tocamos la flecha para regresar, puedes subir y bajar volumen, puedes bloquear la pantalla desde aquí, dos toques para prender la pantalla y, este, así sucesivamente, entonces, espero que esta información te haya sido muy útil, a mí, a mí, para mí lo es, ya que le dan bastante vida al iPhone cuando se descompone algún botón y cuesta dinero arreglarlo, pero con este, con este, este, acceso directo de accesibilidad, tú puedes, este, salvar tu iPhone y darle más vida. Ok, muchas gracias por escoger mi video, avísame en comentarios si tienes alguna pregunta, no olvides suscribirte al canal y estaremos en contacto. Muchas gracias.